El día en el que el Mencho le perdonó la vida a la familia del Chapo Guzmán El Cártel de Jalisco Nueva Generación es una organización liderada por Nemesio Oseguera Cervantes, alias el Mencho, y dicho grupo delictivo ha logrado posicionarse como el grupo más poderoso de México, razón por la que en el estado de Jalisco no se recibe de ninguna manera a otras organizaciones criminales, pues ese ya es territorio dominado, pero tal parece ser que los hijos del Chapo no tenían ese conocimiento, pues en el año del 2016 Ovidio, Iván Archibaldo y Jesús Alfredo se reunieron en un restaurante en Puerto Vallarta, Jalisco, para celebrar el cumpleaños de Iván. Sin embargo, como era de esperarse, los ojos los rodeaban y fueron interceptados por un comando al servicio del Mencho, quienes los despojaron de su libertad y los trasladaron a un lugar desconocido para ellos, donde se presume que les quitarían la vida, pero gracias a la intervención de Ismael Elmayo Zambada, estos fueron liberados sanos y salvos, lo cual demuestra la influencia que tiene este poderoso narco. No olvides suscribirte y regalarnos un like. Gracias.